Muy buenas a todo el mundo, aquí me entusaste una vez más continuando con... casi dijo Pokémon reloj. Vamos de vuelta. Muy buenas a todo el mundo, aquí me entusaste una vez más continuando con Iconoclasts parte número 9. Me acabo de percatar que cuando toca Start los cuadraditos del grupo arriba se amplían un poco y podemos ver que Elro tiene un ojo vendado. Así que nada, en la parte pasada ganamos acceso a esta área, ya que me acabo de acordar que en la parte pasada no tuve cronómetro, vamos a ponerlo en este preciso momento. Ok, ya me sete el cronómetro y en la parte pasada ganamos acceso al electrobosque ferro. Estuvimos resolviendo un par de puzzles, me pegué un sorete bastante importante y a ese tipo no lo vamos a poder empujar a ningún lado, o sea que nos va a estar molestando continuamente. ¿Qué hay por acá arriba? Absolutamente nada. Calculo que lo vamos a estar aplastando con... Uy, 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 uy. ¿Cómo es esto? A ver. Este es el de arriba. No, este me activa dos cosas que no quiero que se activen. ¿Cómo hago para elegir qué carajo quiero que funcione? Necesito que el coso con pinches acabe con este enemigo. Entonces tengo que... Déjame pensar. Tengo que activar esto primero, ir corriendo, activar el de abajo y eso va a ser... Ok, ya entendí. Si vamos así, ahí va. No era tan difícil. Eso sí, ahora quédate abajo porque va a volver el coso con pinches y te lo vas a comer en toda la cara. Ahí está. ¿Cómo pasó ahora? Por abajo. Miembros de la sociedad única. Recordad, no me descás ninguna orden si implica registrar áreas habitadas. Se está muy extraño todo esto de la sociedad única y lo que hacen y que mantienen a la gente en la ignorancia con esto de la religión. Me dio, me dio extraño. Ah, pensé que podíamos hablar con él. Pero se ve que nos reconocen de la lista de los más buscados. Pensé que nada. ¿Podemos llegar arriba con esto? No. No podemos llegar arriba con eso. Las casitas están todas cerradas. Guarda. Vino volando una... Una granada. Tenía una escalerita. Pero nosotros somos importantes y podemos subir. Estas cajas pintan que... Van a cargar de energía algo. Acabo de cagar. Déjame la caja ya. Llevame la caja para ese lado. A ver qué dice este individuo. De todas formas, creo que la influencia del marfil es lo que causa los fenómenos de este bosque. Así que nuestra investigación es inútil. A menos que podamos crear esto por otros medios. Madre no nos enviaría un callejón sin salida. Qué sé yo. No sé qué tiene madre en mente. Aumenta los ajustes posibles. Ven ahí. Una mesita de ajustes y un químico contra. Eh, colega. Cuidado con los que se parecen a mí. Pero van de púrpura. No pertenecen a la organización secreta químico contra. Como yo. Esos aún son fieles a la sociedad. ¿Qué por qué voy de verde? Porque yo lo valgo. Así que quieres usar mi mesa de ajustes. Sí. Esta vez sí quiero usar tu mesa de ajustes. A ver. Tenemos otro auxiliar. Aumenta el poder de ataque en la llave inglesa. Pies ligeros. Podríamos hacer otro para correr rápido. Pero no. Un bolinete. Electrificado. Mantente electrificado durante más tiempo. Pero si el agua me quita la electrificación es al pedo. No me sirve parar. Estoy pensando en el cofre que nos falta en ese lugar. Pulmón de acero. Yo lo que quiero es otro blanquito para hacer finta. Podríamos hacer un pulmón de acero. Eh, lo voy a ir haciendo. En algún momento vamos a tener que nadar. E ir abajo del agua. Ese lugar bastante largo. Molinete. Pies ligeros. No lo podemos hacer. Ya sabes por qué. Me pregunto si se podrá mejorar en algún momento. Este. Para tener más ranuras. Tener una cuarta ranura. Pero bueno. La vía por lo que veo no se extiende. Nunca encontramos nada que implicara eso. A ver. Si traemos la caja. Está cargada hasta acá. A lo mejor hace algo. No. ¿Cuál es el chiste de esta señora caja entonces? Quiero ponerla por aquí. Ah. Ok. Ese era el secretínio. Y así es como conseguimos un metalio. Bien ahí. Vamos a ir por arriba entonces porque nos falta una llave. No venga. No venga, no venga, no venga, no venga. Ese efectos. Te dan cagazo con sus gritos demoníacos. A ver si esos tipitos los podemos matar a simples tiros. Es agradable. Al fin tener un enemigo que no requiere más trucos que eso. No, no tenías que cargarle. No tenías que cargar el coso. Andate lejos, no te quiero ver. No quiero que vengas encima de mí. A ver, si cargamos esto eléctrico no sucede nada. Ah, sí sucedió algo. Movimos una caja. Y la caja va hasta allá. O sea que podríamos tirar. ¿Podríamos tirar una canada por ahí? No venga, no te quiero. Dame un blanquito que quiero ver qué carajo es la finta. Yo voy a seguir confiando en que es una patineta o alguna forma de esquivar ataques y cosas que necesite. Me gusta. A ver, con esto subimos. Tenemos un cartel para leer. Dimito de limpiar esta cueva. En cuanto me voy se deshace todo lo que he hecho. Así que, ¿de qué sirve? Ok, eso es una nota para que sepas que si la cagás te podés ir y volver para restartear el puzzle que se haga ahí acá. Una llave de una muchacha. Que se ve simpática. ¿No? ¿Quién eres? Ah, otra chica mecánica, ¿no? Seguro que los chicos te consideran valiente. En fin, déjame paz. ¿Qué le pasa? No me interesa tu compañía. Ya no sos simpática. Sos una mala onda. Te voy a electrificar el pelo y vas a terminar teniendo un afro. ¿Algún secreto por allá? No. Ok. Si nos paramos arriba de eso y activamos esto, terminamos viniendo hasta acá. Que no nos sirve para nada. Tenemos que activar algo acá. ¿No? ¿Qué es esto? Son X que están ahí volando en la nada misma. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. A un montón de pinches. Ok. Si tiro un bombín, baja absolutamente todo. Hmm. Ah, ok. Los... 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 Los cositos de estos bloques con las X no es que algo vaya a aparecer ahí, sino que es donde va a chocarse esta cosa. Si le tiramos un bazucazo, va a volar para este lado y a chocar contra esto. ¿Queremos que suceda eso? Déjame pensar primero. Vamos a investigar qué hay por acá arriba. Ok. Tenemos que de alguna manera cambiar la polaridad de eso. Hmm. ¿Y para qué queremos esa escalera? Si podemos llegar hasta allá arriba. Ah, ¿por qué? Una vez que toquemos esto, ahora no podemos llegar hasta allá arriba. Ok. Eso tiene sentido. Vamos a disparar desde acá atrás. Calculo que va a ser suficiente. Muy bien. Tenés que chocar exactamente en ese lugar. Perfecto. Este... ¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta. Porque si electrificamos esto, no me sirve para llegar a donde quiero. Hmm. Hmm. Ok. Y yo no tengo una forma de timear las explosiones y eso. Acá no podemos hacer nada. No creo que esto vaya a funcionar. Pero lo vamos a intentar un par de veces. De hecho, así funciona. Mira que bien. Dame electricidad. Y... Oh, por favor. No fue tan grave. ¿Y qué había? Espero que haya un blanquito. Dame un blanquito. Quiero ser mi finta. Y no me dan un blanquito. ¿Cómo se hacen desear esos polinos? De haberlo sabido no hubiese hecho la primera mejora. Esa de correr más rápido. Aunque correr más rápido no está mal. Bueno. Calculo que no hay más nada por acá. No fue tan grave como parecía al principio. Usted salga. No moleste. No hinche los cocos. Los quinotos. O los huevos. Como prefieras. Este... Conseguimos ya la llave para abrir por acá. Vamos a ver. Posiblemente aparezca el jefe. Esa cosa violeta que se movió en algún momento. Mira. El asentamiento 1. La casita número 1. Querida familia. El suelo que rodea este edificio se ha marcado como sagrado. Así que hay que eliminar las construcciones humanas. ¿Eh? Se os ha trasladado al asentamiento 8. Donde podréis poneros a la cola para solicitar un nuevo hogar. No entendí. Nos vendría bien un descanso. No deberíamos entrar en estas casas. Parece que están todas marcadas para la penitencia. O sea que la penitencia es algo designado. Que son esas maquinonas que vimos. Es vuestro método sagrado para glorificar la muerte, ¿no? Nadie desafía a la divina madre y a sus leyes sin sentir el dolor. Bueno. Por algo están marcando y tapiendo las casas. ¿Por qué tanta destrucción? Así que esa madre es como una superestrella para vosotros. Vuestra gente la reza, ¿no? Pero solo es una persona. Sí, bueno. Una persona con poderes. No soy su... No soy su mayor fan. Pero creo que tiene más sentido que lo de los ancestros. ¿Qué quieres decir con eso? De todos modos, nunca he visto a madre. Ni me interesa. ¿Será real, madre? ¿O será una máquina? Rezamos a nuestros ancestros y lo hemos... No, rezamos a nuestros ancestros y lo hemos... Los hemos conocido a todos. Ninguno se consideraba mejor que el otro. Mejor que el resto. Ya, ya. El problema no es el origen de estas cosas, sino la gente. ¿El problema? Es la forma en que te han criado. Eso es todo. No debería haber distintos niveles de gente que valga más o menos que los demás. ¿En serio dices que los piratas no valoran un modo de vida concreto? Eso sería sorprendente. Lo que importa son los valores. La cosa es que esos valores siempre parecen muy flexibles. Paso de esto. Tengo la sensación de que va a explotar todo el piso y nos vamos a caer en algún lugar donde vamos a tener que enfrentar esa máquina una extraña que pasó antes. No, no puedo estar en esta casa. ¿Y ahora de qué te quejas? Que le recuerda la suya, donde se murió su hija y su esposa. Este modelo de casa. Lo perdido yo. Creo que el roo nos salvó y perdimos a Mina. Otra vez. No puedo más. ¿Por qué buscas a Mina? Ella dijo que nos quedásemos ahí. Que ya dije que pasaría. De hecho, ¿qué haces aquí, Alondra? No seas estúpida. Vete a casa. Lo siento. No me hagas esto. Quiero que estés a salvo. No puedo pasar por esto otra vez. Por favor, regresa a casa. No, seguiré yo solo. Tendrás que darte la vuelta. Pobre chabón. De hecho, el lacito verde que tiene en el brazo no era alguna parte de la vestimenta de la esposa o de la hija. Deja de creer que tienes que ayudar a todo el mundo, Alondra. No le debes nada a nadie. Te quiero. Eres todo lo que me queda. No te abandonaré. Puede que haya esperanza para Mina si encontramos una forma de seguir segura de ir bajo tierra. Adelante, girasol. Y pobre chabón tiene todo un trauma con lo que le pasó. Y fue hace muy poco. No debe ni haber tenido tiempo de llorarlo. Esas cosas amarillas que estamos viendo deben ser las famosas espinas planetarias que mencionaba el pirata. Estoy viva. Si esa cosa era la penitencia, no hace muy bien su trabajo. Bueno, ellos se han salvado. El rosacó al Londra. Creerán que soy muerta. ¿Y ahora cómo voy hasta la maldita torre? Yo supongo que solo lo único que puedo hacer es salir de esta cueva y buscar a Londra. Me suena raro a que solo lo único es lo único que puedo hacer. ¡Cupado! ¡Jugamos con Mina! ¿Cómo era? ¿Tocabas? No me gustó ni medio de eso. Tocabas una vez para apuntar y otra para disparar. Y pegabas golpecitos. Y eso es todo lo que tenemos. Tengo un poco de miedo, pero dale. Nos vamos a encontrar con una maquinola tremenda. Sí, están las cosas al principio del juego. Las vimos moverse en una cinemática y después estuvieron... ¡Ay! Otra vez esa mierda me volvió a asustar. Y hay cajas que sabemos que no hay que mezclar círculo con triángulo o en este caso creo que va a haber que mezclar círculo con triángulo. La pregunta es ¿tengo que grabar en el 2 o ya tengo que grabar en el 3? No me acuerdo. Voy a grabar en el 2. Creo. No, no cagué. Tenía que grabar en el 3. Bueno, tarde. Bueno. Mina, ¿a qué te vas a tener que enfrentar? Y no queremos ir bajo el agua todavía. Creo que hay soldados ahí delante. Será mejor pasar desapercibida. ¿Me puedo agachar y pasar caminando tranquilamente o tengo que ir bajo el agua? Pero, quería ir lento. Uy, la recagué. ¿Qué es vosotros dos ahí? Nada, solo nos relajamos un poco en vuestra madriguera. ¿A qué se lleva acaso una investigación? ¿A qué se lleva acaso? Qué ley bien estúpido. ¿A qué se lleva acaso una investigación clasificada? No tenéis derecho a estar aquí, soldados. ¿Qué es eso que he leído de unas colonias y de que el bosque es la fuente de energía de la torre? Es muy curioso. Semejante insubordinación es intolerable. Se os prohíbe ir bajo tierra por orden de madre. Colega, compadre, me da igual. Yo respondo ante el general Cromado. Se nos van a cagar a tiros. El general Cromado está bajo las órdenes de madre. Os arrepentiréis de lo que habéis hecho. Tú a mí no me das órdenes ni nieto de bastión. ¿Qué es el bastión? Siguen tirando términos y cosas. Es como que nunca termina la complejidad. Me gusta. Es justo lo que estoy haciendo. Ahora ve, ahora vendréis con nosotros. Sin problema, el general Cromado nos apoyará. Qué pobrecitos. Qué mal le van a pasar. Pero bueno, nos salvaron de que nos habían descubierto. Ahora la pregunta es con un descompetazo no podíamos pasar por ahí, ¿verdad? No. Creo que no podemos ir para allá, así que seguiremos explorando bajo tierra. Pero siguen apareciendo términos y cosas extrañas. ¿Qué carajos es eso? Eso no tiene pinta de máquina. ¿Se le podrá disparar? Parece que no. ¿Qué se supone que hagamos acá? Nada. Asumo que proseguir como si no hubiese ocurrido. Nunca vimos esa criatura alienígena bajo tierra. Ok, ¿y ahora qué? Eso sigue temblando. Me encantaría poder tirar granaditas o algo. Como hacen ellos. No puedo darles y puedo darles un tiro en la cabeza. Lo malo es que no puedo atacar en el aire. Pero bueno, parece que no hace falta. Con un escopetazo, pobres chabones, nos estamos haciendo pelota. hay que ver cómo hacemos con el equipo del escudo. No tengo el poder de saltar encima como si íbamos con... Ok, no hizo ni falta como si íbamos con la lombra. Uy, no me des en la nuca. ¿Cómo vas a dispararle en la espalda a una persona? Eso está mal. Es un sujeto sucio. ¿Qué buena puntería tienen con esas granadas? Andás por el Contrastrein, ven. Y a vos te tengo que pegar en el momento en que tirás la granada? ¿Es eso? A ver. Tira una granada, dale. ¿Qué es eso? Me escapo y listo. ¿Para qué complicar las cosas? Me pica la nariz. Ah, da un segundo. Ah, que lindo. Está recaliente. Mira, mira, caer los tiros a todo el mundo. Está andando como en cámara lenta, me parece. Esa es un retrato de madre. No confío en tu sonrisa, pero ni a ganchos. Opa. Se viene algo violento. Ok. Otro de esos maquinines, ¿no? Entonces no es tan violento. ¿Cómo me voy a arrepentir de esas palabras? Muy bien. Aunque tiene un corazón. Uy, qué carajo. Yo te dije que me iba a arrepentir, ¿no? Está cagando palos. Qué carajosito. Para de atacarme de esa manera. Y comete un par de tiros. Ok. Eso ya sabemos cómo evitarlo ahora. Está un poco difícil pegarlo. Esto no sé cómo esquivarlo. ¿Qué tengo que irme del otro lado? No, no puedo irme del otro lado. Este es el único momento en el que te puedo pegar más o menos varios tiros juntos. Saltame esta cosa, tirale uno ahí. Y está medio... ¿Qué estás haciendo? Vas a acordar a uno de los enemigos del Contra Hardcore, pero nada que ver. Este... El bicho ese del camino de los alien, pero bueno. Estoy tocando temas que no tienen que ver. ¿Qué está sucediendo ahora? Eso está afectando toda la mierda. Tendría que dispararle. Uy, 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 uy. Son bombas. Me acuerdo que ese es el rango en el que te afecta. Así que tomémonos el palo. ¿Te puedo disparar? ¿O será algo? ¿Qué hay que hacer ahora? No puedo apuntarle muy bien justamente a eso. ¿Pero uno me dice que sí, que tenemos que disparar ahí? Espero que no. ¿Qué calancho hay que hacer? ¿Y? ¿Alguno qué hago eso? Apuntamos para abajo. Bueno. Más o menos es por acá que aparece, ¿no? Me falo arriba y te disparo así y me voy a la mierda. Es lo único que se me ocurre hacer en este preciso momento. La vida no está bajando del enemigo. Pegarle, boludo. Eso. Parece que no. Pensé que iba a mandar el cosito para abajo y le iba a hacer algún daño, pero no. Sí. De hecho, había que pegarle dos veces. ¿O solamente una, pero bien? Ok. Era una, pero había que pegarle un poco mejor de lo que yo lo estaba haciendo. ¿A qué copado? Todas las mecánicas y las cosas que te están haciendo con un enemigo que ya habías visto. Está re bueno. ¿No le quedé algún corazón? Un poco de miedo esas maquinolas. ¿Eh? ¿Qué? Se fue para arriba. No he terminado. Ya nos vamos a encontrar con Alondra y el Rodondra, esa cosa. Puede que haya esperanza para mí y nos encontramos una forma segura de ir bajo tierra. Adelante, girasol. Ok. Vamos, de una tenemos que ayudar a Mina que está sola por ahí abajo lidiendo con esas criaturas mecánicas y no tan mecánicas. ¿Cómo vamos? De tiempo, 22 minutos. ¿Y esto qué onda? Vamos a ver si le podemos hacer algo ahora que tenemos las armas de él. No, definitivamente no. ¿Y esto tampoco? No. Nada, son simplemente obstáculos entonces. Ítems y cosas. Dejé atrás un cofre que no agarré antes del grabar. ¿Dónde es eso? Para, para. Yo quiero mi cofre. ¿Me vas a dar mi cofre? No le importó nada. Pasó corriendo. ¿Se supone que acá hay un cofre? ¿En este lugar? Hmm, ¿dónde? ¿Dónde ves vos la posibilidad de un cofrecín? Me pregunto si habrá alguna mejora en algún momento en algún lugar para hacernos que nos permita encontrar pasadizos secretos y ese tipo de cosas. Porque yo no... No sé, estoy saltando como un menso a ver si hay algo para agarrarse en algún lado se me ocurre acá. No, quería disparar para abajo, no para arriba. Para el costado. No parece que haya nada por ahí tampoco. La verdad que ni idea. Ni un poquillo, un poquillo. Pasamos de esa manera despacito. Vamos a esperar que cosas que venga para el otro lado. Usamos el terreno alto para poder brincar sin problemas y ya estamos acá de vuelta. Entonces, tenemos para ir a la izquierda o para arriba. A la izquierda hay una tipa con un libro y unos lentes muy divertidos. Zinaida se llama. Hola, hola, hola. Soy Zinaida, tu investigadora de la felicidad... De la felicidad local. Este vehículo... No, déjalo ahí. Tú también eres una mecánica, supongo. Me gusta el color de tu chaqueta, amiga mía. También eres una mecánica copada. Así que siempre estás corriendo y saltando aquí y allá. Pero, madre mía, algunas veces los que hacéis trabajo de campo os permitís mucho. Nos deprimís mucho, nos reprimís, no sé qué leí. Leí mal. De vuelta, ya es hora de ir dejando el juego porque se me está cansando la vista. Para eso estoy yo. A la gente le encanta comer, así que investigo todas las plantas y criaturas para dar con el tentapié más rico de la sociedad única. Con un poco de azúcar esas píldoras que os dan la felicidad activarán. Piensa menos y sonríe más. Ja, 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 ja. Está re drogada. Mira, mira, lo que tienes que hacer es encontrar un amigo gruñón y darle la especialidad de Zinaida. Puro placer, mi Magdalena, receta original, famosa por erradicar pensamientos oscuros. Nuevo objeto clave, puro placer. Y apareció un col... Ah, la tipa que estaba toda ya mala onda que no nos quería ni ver. Vamos a tener que hacer un viaje bastante largo hasta allá atrás, pero a lo mejor valga la pena. Vamos a llevarle esa Magdalena a la tipa esa. pero antes de hacerlo quiero ver el iconito, el dibujito. Tiene una tarjeta clavada creo que... Ah, no, no seguía el camino. El tipo se quiso pasar de vivo. A ver... chabón a mala mala onda. Yo llevo la felicidad. ¿Para qué lado era? Para la izquierda y ahora para arriba. Teniendo cuidado que este es espectro y esos enemigos y toda la bola. Había otro fantasmín por acá si no me equivoco. Y un escaladín. Ok. No tardamos tanto, ¿viste? Fue bastante rápido. Hola, tengo para darte una Magdalena de la felicidad. ¿Qué? ¿Quieres que coma esa Magdalena de payas? ¿Te has propuesto hacerme enfadar? No me engañes, son los dulces estrollanos de esa mujer. Perdona, pero le tengo cariño a mi cerebro. Sé lo que ha estado pasando aquí. La penitencia ha sido excesiva. No puedo creer que los humanos hayamos hecho algo para enfurecer tanto a él. No necesito probar puro placer que no se inquiete tu ilusa cabecita. Quedan pocos mecánicos. Ahora, en serio, vete. Suelta ese objeto clave. ¡Ah, me reca vivo! He reneado de tu Magdalena, déjame en paz. No, pero ¿por qué no lo sueltes? Podíamos haber conservado la Magdalena y se la dábamos a otra persona. No había necesidad de abandonar el dulce este, drogadicto ese. Podíamos aprovecharlo para hacer maldades en otra situación. Digo, para darle felicidad a otra persona. Esto, por suerte, podemos pasar corriente. No, sal. Bueno, salió de pedo. A ver, si volvemos a hablar con esta tipa me da otra Magdalena. ¿Qué? ¿Mi Magdalena a puro placer no ha conseguido animar a tu colega? No, 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 no. Esto requiere de dulzura extra. Algo nuevo, algo que chorree, crema y recubierto de azúcar. Mi nuevo e irresistible cuerno de crema. No puede fallar, llévaselo. Bueno, vamos a seguir. Ahora quiere un cuerno de crema. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos el cuerno de crema. Se ve rico. ¿Por qué has vuelto? ¿Y ahora un cuerno de crema? ¡Para ya! Eres estúpida. Ahora le estás empeñando en envenenar mi mente. Muy bien, se acabó. Supongo que aquí no se puede estar sola. Me largo. Te puedes quedar este diagrama si prometes no seguirme. No quiero verte aparecer con una tartaleta cremosa de merengue. ¿Será que quiere una tartaleta cremosa de merengue? Diagrama de ajustes química. Vete a comer el pedo de monja. Pedos de monja. ¡Qué buen insulto! ¡Ay, qué copado! ¿Dónde tenemos entonces una mesita para ver qué nuevos ajustes hay? Creo que era justamente acá a mitad de camino, ¿no? Por acá si saltamos estaba esta mesita. Perfecto. A ver qué apareció nuevo. Auxiliar pies ligeros molinete electrificado por banda cero detonador apareció. Arriba más llave para detonar bombas a distancia. Uy, suena interesante. Pero me tienta más la finta. Necesitamos un blanquito con urgencia. chanfles chanfles y chanfletas. Santa chanfleta chanfleta santa chanfleta suecas Batman decía Robin. Vamos a hacer un guardar de tiempo. Vamos media hora pero creo que podemos seguir un poquito más. Sabía que en algún momento la iba a ligar. Estaba tentando mi suerte ya. De hecho voy media hora pero si corté entre que iba y venía de esta cosa con los dulcecillos. De hecho para. Vamos a volver a hablar con esa tipa. Guarda con lo que haces. A ver si nos dice algo más. Oh, el electroboz que inspira mis sentidos chupiculinarios. Oye, he leído que científicos de la sociedad única alegran a la gente con unos shocks. Ah, tal vez con harina del electroboz que pueda cocinar tartitas galvanizadas. Y un pedo esta tipa. Y esto no llega para allá. Ok, vamos a volver por ahí en algún momento entonces. Y necesito volver a cargar porque digo cargar el marfil para restaurar mi ranura porque no estoy cargando todo de un solo giratorio. Tengo que girar dos veces tenemos para ir por ahí o no te caigas o para acá vamos a ver qué hay de este lado. Tenía la impresión de que por acá no íbamos a tener que progresar y seguir pero bueno quizás sí. Llevemos esta caja dame vida y a ver qué tenemos que hacer con este cajín. Algún beneficio por llevarlo hasta el final tiene que haber. Por un momento pensé que había roto también la caja. Ok, calculo que hay que cambiar la dirección de esto. Ah, era el mismo lugar. Ok. Ok, ¿qué hacemos con este cajín? Hay demasiados lugares donde llevarlo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es cargarlo y dejarlo cargado al lado de esta cosa para que nunca se desactive. Tenemos otro cajín acá abajo pero ¿cómo lo saco? Es imposible sacarlo de acá. Bueno, definitivamente calculo que esto hay que llevarlo para allá y dejarlo junto a ahí va. Dejarlo junto a eso pero no te olvides de cargarlo. ahora mismo. Ahí va. No sé cuánto dura la carga de la... Claro, pero si haces eso esto se te va a la goma. Y si vamos subiendo por acá ¿qué onda? Necesitamos que esto esté arriba ahora ok. Ok, yo no tengo que estar abajo perfecto. Eso es todo lo que quería saber. Vamos a hacer las cosas un poco diferentes ahora. Vamos a poner esto acá. Lo voy a cargar desde acá. Así lo podemos activar de esta manera y ya estamos y ya estamos más cerca de hacer todos estos saltos. Y no bastó. Ok. Entonces ¿cómo es la cosa? si la cajita cargada no me alcanza. De hecho parate ya arriba. Mientras yo esté cargado esto no importa ¿no? Se mantiene calculo. Llegamos de pedo. Y ahora tenemos un escalering perfecto. Por acá hay una llave unos bloques nuevos y un candadín. Supongo que esto es todo un puzzle para agarrar ¿no? El camino sigue. Y está este tipo bien nos dice este tipo. Oh nos encontramos de nuevo. Corral es bueno pero tú corres a todas partes asegúrate de tener buenas suelas en esos bonitos zapatos. Por cierto me llamo Gustavo. Creo que te voy a contar mi genial secreto. Es la forma en que me desplazo para ayudar a la gente. Tú trabajas independientemente como yo ¿no? Tenemos que usar la cabeza para poder hacer y tú la mecánica que arregla. Con los maniosos que somos no debería costarnos viajar de aquí para allá. Si bajas justo aquí conocerás mi secreto. ¡Eh! No me preguntes cómo funcionan y por qué pero está ahí abajo ¿será un teletransportador? Puedes ir a rocabloque al páramo lasca y ahí sin lugar o volver aquí usando esto. Seguro que hay otros pero tendrás que encontrarlos y activarlos. Pero no se lo digas a nadie ¿entendido? Ahora entiendo por qué el tipo estaba siempre por todos lados. ¡Qué buena onda! Bueno habrá que esperar que se mueva porque ahora ok ahora sí copado debe haber un teletransportador entonces ¡Nabo! 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 Había pinches ahí abajo. No los había visto. Y me los comí todos juntos. La pregunta es cómo llego ahí. La segunda pregunta es cómo rompemos esos bloques. ¿Se los romperá a su caso? No. ¿Se los romperá con un golpe cargado? Tampoco. No se los romperá. Pero de alguna manera hay que tocar el botón para cambiar la polaridad de esto. ¿Será que una bomba? No puedo meter una bomba por ahí pero ni que me regalen 6 dólares. ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! Ok cambiamos la cosa de esto y ahora qué. Ya sé. Vamos a hacer así. Y activamos esto. Y tendría que ser suficiente para no poder llegar por ahí. Maldita sea. ¿Cómo bajó este cosito? Hay que activar aquel, ¿no? El que estaba arriba hay que activar para que eso suceda. Jumpless, están re complicados los tiempos. Puedo tirar una granada ahí que me hace subir. Puedo tirar una granada acá que me va a hacer bajar. pero nunca ok vamos por partes vamos por partes necesito hacer la mejora de electrificado para poder solucionar esto me parece. ¿Dónde estaba la mesita? Un poquito más atrás, ¿no? Esto lo tengo que hacer cargados vamos a tratar de hacerlo sin el coso de electrificado. Tiene que ser posible. A ver, vamos de vuelta. Si cargamos todo nos enganchamos acá tiramos una de estas nos cargamos acá tiramos una de estas no, no hacía falta abrir la segunda ¿verdad que no? Ahí vamos muy bien. Una bomba para allá una bomba para acá no, la segunda bomba es al pedo ok ok, ok déjalo pensar au dale, dale dale, dale tú puedes bien ahí y ahora como salimos de acá así perfecto me pinché un poco mucho pero lo logramos espero que haya un blanquito y un solo mejorio dame un blanquito ¿qué te cuesta? juego dame un blanquito a ver vamos entonces a tomar el telepórtico que dejó este muchacho por acá a ver dónde hay más de ellos y esto artefacto extraño calculo que con esto cambiamos a dónde queremos ir para modelar esto debe ser y sin lugar esto es el eléctrobosque ferro y esto ¿desarroca bloqueo o qué? ok vamos a ¿desarroca bloqueo o qué? pará me quedo muy bien ¿qué es esto? es el centro del mundo eso fue una locura estuvo bueno pero me dio un poco de miedo ¿qué hipopá ¿qué hipopá todo eso? ¿a ver dónde salimos? ¿algun lugar completamente nuevo? ok y tenemos ahora un corazoncito ahí Ah, debe ser para la cuez que teníamos para hacer No podés irte por acá, menso Tenés que pegar la vueltita En un lugar Tanto incómodo, me parece Guarda, ¿con la que hacés? El teletransportativo ese Va, más o menos en el mismo medio Vamos a llevarle la carta al otro individuo Que nos había dado la muchacha que dijo que lo quería conocer Que era la hora de encontrarse cara a cara Era por acá abajo Detrás de esta pared Pero el chabón parecía medio mala onda Oh, sí, esta carta Conocernos, supongo que dije algunas cosas Creo que las dije en serio Maldición No tengo tiempo para esto Tengo que terminar mi trabajo, no me queda mucho tiempo No puedo hacer esto, debo retractarme Llévale esto, no te molestes en volver Toma esto por las molestias, ¿vale? Diagrama de ajustes Ansiedad Aumenta los ajustes posibles Un objeto clave Carta de Joel ¿Le llevamos la carta o no le llevamos la carta y se encuentran? Si no le doy la carta que le dice a la tipa que no vaya Se van a encontrar igual y se lo va a tener que decir cara a cara Qué sé yo, si la vas a cortar con alguien O si lo querés rechazar y eso Decíselo la cara Nada de cartas y mensajitos Eso me parece muy rastrero y no me gusta ni medio Así que bueno, teníamos una mesa de ajustes por acá abajo De tiempo hoy ya 40 minutos Así que vamos a ver estos nuevos ajustes Y listo, y lo voy a estar cortando ahí Porque si no se hace muy largo ¿Qué hay? Pies ligeros, molinete, electrificado, pulmón de acero Meditación apareció Agáchate para reparar ranuras de ajustes Pero no pienso gastar ese blanquito Me pregunto si habrá suficientes materiales Para hacer absolutamente todas las mejoras en el juego O tenés que elegir qué carajo vas a mejorar Si ese es el caso yo, quiero finta Así que nada Calculo que le vamos a estar llevando esa carta a la chabona Nada, ¿sabes qué? No, no, que venga la tipa y que le diga la cara Como dije que tiene que ser Así que nada Voy a grabar de vuelta Creo que acabo de guardar Pero lo voy a volver a hacer Porque soy un menso atómico Y nada Voy a estar dejando por el día Ya tengo la vista cansada Y me está costando leer Así que Señores, espero que hayan disfrutado del vídeo Y nos estaremos viendo en la próxima Un saludo a todos ustedes Gracias por ver el vídeo